Hola, hoy nos ha llegado otra alegría de Albacete, de Albacete solo vienen alegrías, es el cuchillo chamán, que los seguidores de la casa Nito lo conocerán, el cuchillo chamán de Nieto, lleva una hoja enteriza muy recia, tiene 5 milímetros, 5,33 o algo así, este está diseñado por M de la Torre y lleva el lomo, cerrado también para apoyar el dedo que no resbale, el acero es vanadio 1.4116 y las cachas son de micarta, con separadores rojos. La micarta es muy buena para las empuñaduras porque no le afecta ni el calor ni la humedad, no se tuerce, no se dobla, es inalterable. Luego lleva también el puño golpeador con un agujero para pasar una correa. Y luego está la funda, esta también es otra película. La funda lleva aquí un sistema que la puedes llevar vertical u horizontal, pasando el cinturón por aquí. Y luego lleva aquí también un kit de supervivencia que trae aquí un pedernal para hacer fuego, un rollo de cuerda, un espejo de señales y un silbato. La verdad es que es un cuchillo muy completo de Nieto y tiene un acabado típico de Albacete, un acabado perfecto espectacular.